El día de hoy te voy a estar mostrando por qué considero a RoboForex el mejor broker para invertir en Forex. Sobre todo para aquellas personas que están comenzando y aquellas personas que de una u otra manera tienen mejor experticia, incluso para aquellas personas como yo, que les gusta y les apasiona desarrollar planes de afiliado. Todo eso más te voy a explicar los detalles y algunas características que tiene este broker que realmente la ponen por encima de todos los demás. Si te interesa que hasta el final, míralo el video hasta el final y si te gusta, espero que me regales un buen like, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que monto un video. Sin más preámbulos, comenzamos este video. Antes de comenzar con la temática principal de video, debo advertirte. RoboForex es una plataforma que desarrolla inversiones de alto riesgo. Los argumentos que te voy a exponer de una u otra manera te ayudan a tener más seguridad a la hora en dónde invertir. Eventualmente, aun cuando son inversiones de alto riesgo, es importante saber en dónde se invierte y con quiénes se invierte. En tal sentido, RoboForex me ofrece una seguridad como muy pocos brokers me la pueden ofrecer y el día de hoy te voy a mostrar algunas características que seguramente son de tu interés. Pero eso no significa que no haya oportunidad o que no haya oportunidad de perder el dinero que uno invierte aquí. Puesto RoboForex, de una u otra manera te da la oportunidad, pero el que elige a quién invertir, a quién seguir, a quién copiar o hacer las transacciones o hacer el propio trading manual es usted. En ese caso, tenga en cuenta eso y todo lo que yo le muestre, usted debe investigarlo previamente. Así que bueno, eso es lo que quiero colocar antes de comenzar con la temática principal del video. RoboForex es un broker que tiene 11 años activo en el mercado. Es un broker que tiene regulaciones en Europa y Asia y América Latina. Es un broker que tiene múltiples reconocimientos en su trayectoria, lo que lo hace realmente interesante. Luego de las experiencias recibidas a través de Intelligent Prime Capital, puedo entender que más importante que un registro, que un permiso, son los reconocimientos y el tiempo que tiene la empresa. En tal sentido, es importante que la empresa esté registrada y esté legal. Eso es obvio, eso nadie lo va a decir lo contrario. Pero más importante que un registro, más importante que un permiso, son los reconocimientos. Los reconocimientos reales, los verdaderos reconocimientos no se compran, se ganan a través del esfuerzo y la dedicación que el portal puede hacer. Y el reconocimiento de una u otra manera es mucho más difícil de obtener. Cuando tú comienzas a trabajar con empresas o plataformas o brokers que cuentan con estos reconocimientos, sabes que para ellos mil dólares, dos mil dólares, un millón de dólares, no vale perder esos reconocimientos. Porque son importantes tenerlos y son difíciles de obtenerlos. Y una vez que se pierden, es muy difícil seguir adelante en este tipo de industria. Entonces, luego de la, vamos a decir, la amarga experiencia que tuvimos en Intelligent, desde ahora en adelante, el tema del reconocimiento tiene que ser prioritario. Que tiene que ser por encima incluso del registro, eventualmente la primera parte, los primeros requisitos es que tiene que estar registrada y que tiene que tener un embasamiento legal. Pero lo más importante después viene el reconocimiento. Ahora, obvio, no todas las plataformas cuentan con el reconocimiento porque algunas son muy nuevas. Y en el sentido, en el video pasado hablaba de lo importante es escoger plataformas que tengan dos o tres años. Que ya haya gente que las haya trabajado, que estén hablando de ellas lo suficiente para que se hayan ganado reconocimiento. Y tú, como inversionista pequeño, puedes darte el lujo de invertir y decir, bueno, por lo menos sé que estoy trabajando con una compañía seria. Ahora, igualito como en las demás plataformas brokers regulados, tú tienes dos opciones para trabajar en RoboForex. La primera es como un trader normal, abres tu cuenta y empiezas a hacer tus transacciones. Lo que me encanta de RoboForex es lo siguiente. Cuando usted se afilia a RoboForex, inmediatamente le asignan un agente directo de la compañía. Algo que nos ha pegado muchísimo en otras oportunidades es que no contamos con el acceso o el contacto directo con la empresa, sino con a través de otro líder que desarrolla el plan de afiliado como uno. Entonces, a la hora de resolver situaciones, problemas, retrasos, inconvenientes, cuando no se cuenta con acceso directo de la compañía, es un problema. Sobre todo uno que desarrolla el plan de afiliado. Uno al tener clientes, no solamente tienes tus problemas, tus situaciones, sino también las situaciones de tus clientes. Y es muy interesante contar con un asesor, un asesor directo. De hecho, yo tengo su contacto en mi teléfono, la señora Susana, que yo veo que es manager de varias personas que conozco dentro de RoboForex. A la hora de cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier problema, yo la puedo contactar vía WhatsApp. Y a través de la plataforma me pueden resolver un retiro, un retraso de un retiro, un retraso de un depósito, algún problema de una transacción. Muchas cosas pueden desarrollar y pueden ayudarte. Y eso es importante a la hora de resolver. Como a mi me gusta el plan de afiliados, soy una persona que me gusta desarrollar planes de afiliados. RoboForex también cuenta con un muy interesante plan de afiliados de hasta 5 niveles de profundidad. Entonces, lo que hace RoboForex de genial es lo siguiente. Tiene el sistema de copy trading, en la cual usted como inversionista novato, va a copiar a personas que tienen más experiencia y más reputación dentro de RoboForex. Ahora, es importante entender cómo hacer esas copias, cómo copiar y cómo elegir adecuadamente a un trader en particular. No sé si usted ha hecho operaciones en Binance o en alguna plataforma de exchange. ¿Qué es lo primero que uno va a revisar antes de hacer una operación con una persona? Es la reputación de la persona. Son las la historia que tiene la persona. Y es algo que RoboForex tiene para ti a la hora de tu elegir. Si yo voy a la calificación de traders, yo puedo elegir los mejores traders con los mejores relatabilidad y según mi propio criterio. En próximos videos te voy a dar un detalle sobre algunos traders interesantes. No voy a profundizar mucho en este tema porque no quiero que el video sea muy largo. Pero en esta parte, ¿qué es lo que yo busco? Busco historia, reputación sobre ese trader. Busco traders que tengan más de 100 días operando. Busco traders que tengan rentabilidades que después estén entre el 25 y el 30% mensual. Y que la retracción máxima no supere el 60%, el 60-70%. ¿Por qué los días? Como pueden ver, estoy colocando una imagen de unos traders que tienen unas rentabilidades espectaculares. Pero, miren los días que tienen abierta la cuenta. Hay traders que hacen ciclos cortos. Así que puede ser un trader que ya tenga tiempo. Entonces, vamos a decir que hay que revisar si el trader ya es esto en regularidad. Otro punto a favor que puedes tomar en cuenta es la cantidad de seguidores que tiene. En este caso, aquí vemos que la cartera significa cuánto dinero han invertido las personas con él. ¿Cuántas personas lo están siguiendo? Entre más soldaditos negros que veas marcado, significa que tienen más reputación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que significa que esta persona, aunque tiene 39 días, es una persona que la gente lo sigue. Por algo lo sigue. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero realmente a mí me gusta, por ejemplo, miren este. Esta persona, Aleska Blausin, tiene 140 días activos. 140 días no es algo que todo el mundo lo pueda hacer. Eso me da sentido de que es posible que esta persona sepa lo que está haciendo. Hay personas que pueden abrir una cuenta de Robofone y puede ponerse a hacer que la gente lo copie, pero tú no sabes si realmente la persona es buena o tiene suerte. En ese sentido, si tú divides los 1441%, 1451% entre los 140 días, tenemos lo siguiente. 140 días entre 30 días para dar el mes me da 4.6 meses. Si divido los 1441% entre 4.6, tendría una rentabilidad del 315%. Es decir, mensualmente habría una rentabilidad del 315%, y la retracción máxima ha sido del 51%. Quiere decir que si tú tienes una cuenta de 100 dólares, en algún momento la cuenta pudo haber estado en 50 dólares antes de pasar a positivo. Es decir, ese es el riesgo que has tenido al operar con esta persona. Pero claro, tú estás generando un 300% y no es una persona que tenga dos o tres días haciéndolo. Ya lleva 140 días. Esto es un ejemplo de las cosas que tú puedes ver en Robofone. Cómo elegir correctamente. Y como pueden ver, hay 47 mil dólares en inversiones y más de 50 inversores lo están copiando. Si nos vamos a las condiciones, tenemos lo siguiente. Puedes comenzar a partir de 100 dólares. Entonces, estrategia de trading, aquí te da más o menos hablando de la estrategia de trading, pero te cobra el 50% de comisión. ¿Qué significa esto? No, el beneficio del 40%. Es decir, ¿qué significa que te cobra el 40%? De la ganancia de la semana, el trader te cobra a ti el 40%. Y de ese 40% en el plan de afiliado, él reparte el 50%. ¿Ok? Entonces, como todos los brokers, como todos los bots, hay un pago que uno le va a hacer a ese broker, a ese trader. En este caso, él pone el 40%. Tú dirás, es alto, pero es que la rentabilidad también es muy alta. ¿Ok? Son 300%. Entonces, ahí es donde tú empiezas a elegir a los brokers. No te estoy diciendo, vente a invertir aquí con este broker. Te estoy diciendo, dando algunas características interesantes que consideraría. ¿Por qué yo invertiría mi plata con él? ¿Ok? En ese sentido, esas son las características que tú puedes encontrar eventualmente. Si tú no tienes mucha información de la persona y la persona, por ejemplo, ha dado este, por ejemplo, Max Wynn. Tiene un 7.988%. Es una barbaridad. Pero tiene un 91% de retracción máxima. Quiere decir que en algún momento puede perder, todas estas personas pueden perder el dinero. Porque si él pierde, todas estas inversiones, inversionistas que lo están copiando a él, también pierden. ¿Pero qué es la diferencia? Con, por ejemplo, con otros bots. Que Max Wynn, él no es, él solamente ofrece el servicio. Y RoboForex ofrece la plataforma para que él pueda ofrecer ese servicio. Por lo cual, son independientes. La información, toda la información que ellos reflejan es auténtica. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Porque al final, evitas lo que nos pasó a muchas personas con Intelligent Prime Capital. O lo que le pasó a la gente de True Investing. De la cual, ellos crearon el bot, crearon la plataforma. Y como vamos a decir, se dan y se pagan el vuelto. En este sentido, no. RoboForex es una plataforma independiente donde le ofrece a estas personas la oportunidad de ofrecer sus servicios a cambio de una compensación. Y todo se gestiona a través de la plataforma. Yo, al seguir a estas personas, por ejemplo, si yo voy a terminar siguiendo a esta persona. Yo no le voy a dar mi dinero a este broker, a este trader. No le voy a dar el dinero a este trader. Yo voy a seguir su cuenta. Por lo cual, él no va a tener acceso a mis fondos. ¿Ok? Y no solo eso. Sino si él no gana, él no cobra. Eso es importante. ¿Ok? Ahora, en el próximo video vamos a profundizar acerca de este tema. Porque sé que muchos de ustedes podrían estar interesados. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Bueno, pendiente en los próximos videos. Porque voy a hablar de algunos brokers, unos traders que son realmente espectaculares. Aquí te mostré uno que, bueno, son 300% mensuales. Eso es una barbaridad. Y realmente el riesgo. Hay un riesgo. Porque él ha tenido una retracción del 51%. Pero vaya que ha tenido muy buena rentabilidad. ¿Ok? Entonces, ahora voy a, vamos a hablar sobre los reconocimientos que tiene esta empresa. A partir del tema de lo que me dejó de enseñanza Intel y Empower Capital es lo siguiente. Es importante, por supuesto, tener un broker regulado. Esto es fundamental. Eso no puede cambiar nunca. Pero más que un broker regulado, tú tienes que buscar brokers que tengan reconocimiento. ¿Ok? Porque el reconocimiento no se obtiene simplemente pagando. Hay que ganárselo. Entonces, cuando nos vamos a RoboForex y vamos a ver sus premios. RoboForex lleva años recibiendo premios sobre los resultados que tiene. De hecho, todos estos premios los puedes buscar. Simplemente te vas a agar copias. Haces copy el nombre del premio. Te vas a Google. Lo pegas. Y ahí te va a aparecer la, en este caso, la revista o el sitio web que le dio ese reconocimiento. Y ahí lo puedes encontrar. ¿Ok? Cuando tú ves esto. ¿Ok? ¿Qué broker, por ejemplo, ha tenido en el 2022 la London Trade Show Award? Lo catalogó como el Best Stock Broker. El mejor broker a nivel global. En 2021 ganó la Trade Union Afti. Me imagino que esto es de Asia. ¿Ok? En Asia. En este, ganó en el 2021, también ganó el mejor programa de afiliado a nivel global. ¿Ok? Y aquí te puedo mostrar cientos y cientos de reconocimientos que tiene la empresa. Yo creo que después de lo que nos pasó, me pasó a mí con el tema de Intelligent Prime Capital, esto vale más. Porque, tú puedes registrar la compañía y como podemos ver en la FinTrack, entra cualquiera. ¿Ok? Porque le dieron la licencia a Intelligent. A mí no, que esa licencia no era, no, era, era la licencia de Intelligent. Que es, y se la cesaron. Pero, eh, lo que para mí es importante, obvio que estén regulados. Pero, si yo voy a invertir mi plata, mi tiempo, mi esfuerzo, quiero invertirlo en traders, en brokers, que estén, que tengan reconocimiento. Y el reconocimiento que tiene RoboForest a nivel internacional es incuestionable. ¿Ok? Así que, esos son temas muy interesantes para poder desarrollar. En futuros videos, vamos a hablar sobre, cómo elegir apropiadamente a una afiliada, a un, a un trader para seguir. Y cuáles son las condiciones que debes tener en cuenta. El registro en RoboForest es sencillo. Simplemente, en la descripción del video te voy a dejar un enlace para que te registres. Entonces, es gratis, inmediatamente te van a asignar un, un asesor, un agente. ¿Ok? Para, para, la cual vas a tener contacto directo con la empresa. Necesitas, por supuesto, hacer lo que es un proceso de KIC, lo que es verificación. Y en el próximo video te voy a enseñar cómo hacerlo. Es muy sencillo. Y en cualquier inquietud que tú tengas, me puedes, te puedes comunicar conmigo, o te puedes comunicar con el agente. Entonces, esa es una, 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 una diferencia del cielo a la tierra con otras plataformas en la cual hemos trabajado. Y la cual nunca tenemos acceso a la empresa. Aquí tenemos acceso desde el primer día. Desde el día número uno. Así que bueno. No quiero extenderme más con este video porque creo que me ha sido más largo de lo que yo pensaba. En próximos videos voy a hablarte de cuatro traders que estoy observando que me encantan. Tienen una rentabilidad sumamente interesante. Tienen un, y una, y un, y tienen un tiempo trabajando que me hacen sentir de que es un trader que no lo ha hecho la primera vez. Que lleva, tiene experiencia haciendo esas actividades. Así que es bastante interesante. Así que si te quieres registrar conmigo, te voy a dejar el enlace en la descripción del video para que lo hagas. Cualquier información, cualquier inquietud, voy a abrir un canal de Telegram especial para mi gente en RoboForex. Así que sin más preámbulo, espero que haya sido de tu agrado. Espero tus likes, espero tus comentarios. Suscríbete al canal. No te olvides de darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que monte un video. Y ha sido un placer. Y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Novatos del Marketing. Hasta luego.